Peña Tendemina loicó a la Lambarepe, ocurría en horas de la tarde, un trabajador estaba a bordo de su furgoneta, estaba ya camino a su casa 5 menos 20 de la tarde, oh sorpresa, aparece un vehículo de color oscuro sin chapa, un botecho y la tapé, y no contento con eso, le rompe el faro, la luz lateral, baja el señor Víctor a reclamarle al conductor del vehículo a Peña Tendemina, porque bajaron varios muchachos de traje, le golpearon con armas de fuego a la altura del cuello, luego a la altura del estómago, para huir de manera cobarde, no hay chapa, no hay nombres, no hay apellidos, está la imagen, sí, pero qué va a hacer la policía, la fiscalía, se va a investigar o no para dar con las personas responsables, esto reitero ocurría con un trabajador. ¡Suscríbete al canal! Le pegaron todo mal al señor, por apurarse ellos. Y nosotros veníamos de trabajar de La Maré, de hacia Barrio San Isidro, y como no podemos pasar por la calle Luis María Argaña, que viene, hay una alternativa y vinimos por República Argentina. Goyani doblando la vuelta, ellos se fueron de contramano, yo me quedé y chocaron el vehículo ahí de frente, con el vehículo negro ese que pasó, y me basté como para preguntar qué pasó, y yo a su mismo vestido me habrán visto con este mismo uniforme, y nada, tengo un golpe, tengo un golpe grande acá, está un poco en un mal lugar, pero podemos mostrar si se puede. ¿La cubitiva se puso frente? No, viste que yo doble mano, me bajé yo, y como era un borde alto no podía subir, y me quedé yo ahí, y ellos de frente se quedaron ahí, y querían bajar y me agarraron del lado del... Y yo me bajé para preguntar qué pasó, por lo menos para que se ponga... Si me dice disculpas, vamos a estar a... No, no, nada, y ahí ya se bajaron los tres, igual el vehículo blanco ese que se fue, tres personas se bajaron, con su... Eh... ¿Cómo se llama? Con ese mismo me dieron en la panza unas cuantas veces acá, y mi hablar está así porque me dieron acá también un golpe. ¿Puedo identificar, son militares? Y son de la policía, son de la escorta militar, sí señor. Y lo mismo ese rubio que pasó, el que le lleva, y el otro, los dos mismos, era el...